Bienvenidos a la lección 1.2 del módulo 1, llamada formato de texto según la APA 7, primera parte. Tamaño de página, márgenes, fuente y párrafo. ¿Qué vamos a ver en esta lección? En esta lección abordaremos algunos aspectos formales de los trabajos, en concreto nos centraremos en el tamaño de página, también veremos las fuentes, los márgenes y el párrafo. En relación con el tamaño de página, cada página de Word debe tener un tamaño carta. ¿Cuáles son las medidas del tamaño carta? Son 21,59 cm por 27,94 cm, esto equivale a 8,5 por 11 pulgadas. Aquí os mostramos cómo elegir el tamaño de página en formato MAC. Para poder seleccionar el tamaño carta, primero seleccionamos el texto y posteriormente entramos en disposición, tamaño y dentro de tamaño elegir carta Estados Unidos. Los márgenes, según la normativa APA de la séptima edición, deben ser de 2,54 cm, es decir, una pulgada en todos los lados de la página. Si no están predeterminados, se debe cambiar la configuración predeterminada y personalizarlos. ¿Cómo? Seleccionando el apartado disposición, márgenes, márgenes personalizados y donde indica superior, inferior, izquierdo, derecho, debéis añadir 2,54 cm en cada uno. Os saldrá la última configuración personalizada, como veis en la foto, para seleccionarlas las veces que queráis. En cuanto al tipo y tamaño de fuente, puede ser de dos tipos, con serifas, es decir, con sans serif o sin serifas, es decir, sin sans serif. Con serifas encontramos Times New Roman de 12 puntos, Calibri de 11 puntos, Georgia de 11 puntos, Ariel de 11 puntos y Computer Modern normal de 10 puntos. Esta es la fuente predeterminada para látex. En sin serifas encontramos Calibri y Ariel de 11 puntos y Lucida Sans Unicode de 10 puntos. En relación con la fuente, se recomienda siempre utilizar la misma fuente y el mismo tamaño en todo vuestro trabajo, en todo el documento, incluidos títulos y subtítulos. No obstante, existen algunas excepciones, que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en las figuras, se recomienda utilizar una fuente sin serifas y con un tamaño de fuente entre 8 y 14 puntos. Para lenguajes de programación, se debe utilizar una fuente monospaciada. Recomiendan siempre la Lucida Console de 10 puntos o Courier New de 10 puntos. Y finalmente, para las notas al pie de página, se puede utilizar un tamaño de fuente más pequeño que la utilizada en el texto principal de tu trabajo y un interlineado diferente, pero se recomienda que no sea muy diferente. Ahora vamos a detenernos brevemente con el párrafo. Por un lado, vamos a ver el interlineado de párrafo y por otro lado, vamos a ver la alineación de párrafo. En el interlineado de párrafo, se utilizará el interlineado doble, siempre, un interlineado 2.0 en todas las partes del documento, incluido títulos y subtítulos, resumen, texto, números de tablas y figuras, lista de referencias, ¿vale? En todo. Para poder insertar el interlineado doble, ¿cómo lo tenéis que hacer? Debéis seleccionar el texto que queréis modificar, eso siempre, ¿no? Y en la pestaña que os indicamos en la imagen que tiene cuatro rayitas y una flecha hacia arriba y hacia abajo, debéis hacer clic en 2.0. Otra manera es entrar en opciones de interlineado y en el apartado de espaciado ponéis insertar interlineado doble, simplemente. Hay algunas excepciones, como en todo, ¿no? Para ello, consultad el apartado 1.2 del documento del curso o también podéis entrar en el enlace normas-apa.org. En relación con la alineación del párrafo, todo el trabajo debe alinearse a la izquierda siempre, según la normativa APA de la séptima edición, y no se debe utilizar la justificación del texto nunca. Aquí os señalamos en la siguiente imagen cómo se alinea el texto a la izquierda. Para seleccionarlo, para poder poner el margen a la izquierda, seleccionáis el texto que queréis modificar y pulsáis el botón que se ha destacado en rojo. Veréis como todo el texto se alinea a la izquierda, ¿no? Y no aparece centrado, es decir, está a la izquierda. Otro aspecto que hay que tener en cuenta dentro de la alineación de párrafo es la sangría de párrafo. La primera línea de cada párrafo siempre debe tener una sangría de 1,27 centímetros, es decir, 0,5 pulgadas, desde el margen izquierdo, obviamente. No debéis utilizar nunca, por favor, la barra espaciadora para conseguir el sangrado, ¿de acuerdo? Se debe configurar para obtener esa sangría. ¿Y cómo que se configura? Seleccionáis el texto que queréis modificar y entráis en el símbolo que tiene cuatro rayitas y una flecha hacia arriba y hacia abajo. Una vez dentro, debéis hacer clic en opciones de interlineado y en el apartado de sangría debéis insertar 1,27 centímetros, donde pone izquierda. La derecha debe tener 0 centímetros y donde pone especial debéis poner línea en 1,27 centímetros, como se indica aquí en la imagen, en la diapositiva. Otro aspecto que debéis tener en cuenta es la separación de sílabas. No se deben insertar nunca saltos ni guiones manualmente, ¿de acuerdo? Se pueden separar enlaces largos, pero con el requisito de que deben seguir funcionando, claramente. No obstante, hay una serie de excepciones, como en todo, que debéis saber. El título y las afiliaciones de la portada siempre deben ir centrados, eso sí. Algunos títulos y subtítulos tienen una alineación diferente, eso lo veremos en el apartado 1.3. Y los títulos de las secciones del trabajo, es decir, el resumen, las referencias, el apéndice, las tablas, las figuras, siempre deben estar centrados. El resumen, los números de tablas y las figuras y los títulos de tablas y figuras, así como las notas, no deben tener sangría, es decir, deben estar siempre alineados a la izquierda. Si la cita en bloque, es decir, la cita con más de 40 palabras, tiene más de un párrafo, la primera línea del segundo párrafo y los párrafos posteriores deben tener una sangría de 1,27 centímetros. Por tanto, la primera línea tendrá una sangría de 2,54 centímetros, es decir, una pulgada. Y finalmente, para acabar con este apartado, las etiquetas y los títulos de los apéndices deben estar centrados, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué hemos visto en este vídeo? En este vídeo hemos abordado aspectos formales, sobre todo de los trabajos, en concreto, el tamaño de página como debe ser, los márgenes, la fuente y el párrafo. En la próxima lección vamos a seguir con los aspectos formales de los trabajos y nos detendremos en el encabezado de página, en los subtítulos y en los subtítulos. Nos vemos en la próxima lección.